Una expresión única de la cuna del folclor costarricense que no puede faltar en una montadera de toros al estilo santacruceño. Un evento con arte y un alma. Al grito de mi tierra. Desde el campo periódico de Santa Cruz. Desde la cuna del folclor costarricense. Y las montaderas se viven intensamente. Este es el ADN del santacruceño. Gracias Santa Cruz por el folclor. Por las tradiciones que nos enorgullecen como ticos. Y por esos ritos que vibran en los corazones de todo un país.